La transformación económica de África pasa por desbloquear el potencial de las ciudades. Así lo reseña el informe Perspectivas Económicas de África 2016. Federico Bonaglia, asesor principal del director del Centro de Desarrollo de la OCDE, ha presentado en Madrid el informe cuyo tema principal es ciudades sostenibles y transformación estructural. Bonaglia destaca del estudio dos aspectos fundamentales. El primer mensaje es que el crecimiento en África está bueno, está como 4%, en 2017 4,5%. El segundo mensaje del informe es que la ciudad es un motor de crecimiento. Hasta ahora en África la ciudad no ha sido un motor de crecimiento, no podría serlo, podría ser. Diferente de Asia, en África la urbanización no se ha acompañado de una industrialización. Un ritmo acelerado caracteriza el proceso de urbanización en África. En 1950 menos del 15% de la población de África estaba en ciudad, hoy el 30, 35 y en 2040 más del 50%. Ese es un fenómeno muy rápido, que implica la financiación de inversiones, infraestructuras, servicios y otra cosa. Y creo que esa es una oportunidad para las empresas europeas, españolas, americanas, chinas, todo el mundo puede contribuir. Notamente sobre el tema del medio ambiente. Hay un beso de necesidad de gestión de agua, por ejemplo, de basura, de energía renovable. Y todas esas son oportunidades por las empresas, creo, españolas. Si bien entre España y África la relación comercial se ha incrementado, sigue existiendo un gran espacio de oportunidades. Esta rápida y necesaria urbanización abre unas posibilidades tremendas a las empresas occidentales. Es decir, lo que tienen que hacer las empresas españolas, lo hemos comentado aquí hoy, es prepararse y concienciarse de que para trabajar en África hay que ir a África, y hay que estar en África y montar la empresa en África. Esa es nuestra propuesta. Por eso estamos colaborando con la COE, con las cámaras de comercio, con el Ministerio de Economía, para todo lo que es el fomento de esa empresa española, que es muy potente, y son líderes en infraestructuras, que también pueda llegar no solo a la gran empresa que ha llegado, sino que también pueda llegar a la pequeña y mediana empresa. Pero efectivamente se abre una vía impresionante para la urbanización de estas ciudades en África. Dos tercios de las inversiones en infraestructura urbana que se deben realizar hasta 2050 en África aún no han sido realizadas. La urbanización potenciada por unas políticas adecuadas puede ayudar a impulsar el desarrollo económico mediante mayor productividad agrícola, industrialización, servicios estimulados por el crecimiento de la clase media y la inversión extranjera directa en corredores urbanos, concluye el informe.